Vamos a estudiar, reunirnos con el ministro actual para ver en qué condiciones está el tema y a partir de ahí tomaremos una decisión. El 9 de mayo sabremos en qué situación tenemos que abordar este problema que tiene el país hoy y es tal vez la primera acción que tomaremos. Creo que hay dos problemas en esto, ¿verdad? El sector público es muy lento en el proceso de modernización y hay que empezar a gestionarlo de una manera mucho más ágil. Hacienda tiene muchos años de no haber hecho las inversiones que se requerían. La situación fiscal ha sido un agravante en esto y esperaríamos a partir de ahora ser mucho más estratégicos en el gasto y mucho más efectivos en el cobro. Gracias.